Buen día profesor, mi nombre es Humara Becerra y hoy presentaré el sistema endocrino, más específicamente la hormona tiroidea, su función y situación en síndrome de hipotiroidismo. En nuestro cuerpo existe un control que cumple con mantener todos los sistemas de nuestro organismo funcionando armoniosamente, para así tener un equilibrio en el medio interno, denominándose el sistema de controlismo estético. Este sistema posee tres componentes interdependientes para la variable que será regulada. Primero se presentará el sensor o también llamado receptor, el cual tiene una capacidad sensorial que provoca que se le envíe una señal al centro integrador, donde se establece el rango de mantenimiento para la variable y este envía una señal al efector para que así se pueda corregir este trastorno. En la mayoría de estos sistemas se presenta una retroalimentación negativa, ya que para poder mantener el nivel ideal de la variable, el estímulo causa una reacción opuesta. En algunos casos se denominan retroalimentaciones positivas, las cuales son todo lo contrario a las negativas, pues amplifican la señal inicial, como puede ser en el caso del trabajo de parto. Un ejemplo de retroalimentación negativa es el sistema endocrino en base a la variable en la temperatura corporal, ya que inicia en los termoreceptores de la piel, los cuales detectan el descenso de temperatura y estimulan al hipotálamo que va a producir el factor liberador de tirotropina, que estimula al adenohipófisis para que produzca y libere tirotropina, la cual genera en la tiroides la secreción de triudotironina, llamada T3, que actúa a nivel celular y provoca un aumento metabólico que produce energía en forma de calor mediante el tejido adiposo pardo, el cual provoca constracciones, dando como resultado una retroalimentación negativa. Ahora, profundicemos en este sistema endocrino. Este es un sistema que tiene una colección de glándulas cuya función es regular múltiples órganos dentro del organismo, ya sea para satisfacer las necesidades del crecimiento, reproducción o responder a las variaciones del ambiente interno, como lo puede ser el estrés. Este sistema no utiliza impulsos eléctricos, sino que produce y utiliza hormonas, las cuales son señales químicas que viajan por el torrente sanguíneo y controlan las acciones de células y órganos. Este sistema posee glándulas principales, las cuales son la tiroides, la glándula suprarrenal, las gónadas, el páncreas, el hipotálamo y la hipófisis, pero en esta presentación nos enfocaremos en la glándula tiroides. Esta glándula es un órgano que se encuentra por delante de la tráquea y el cual tiene forma de mariposa. El ismo, también llamado región medial, está flanqueada por lóbulos izquierdo y derecho y en su parte posterior se encajan con glándulas para tiroides. Su tejido se compone principalmente de folículos tiroideos, estos están formados por una cavidad central llena de un líquido llamado coloide, el cual es el centro de producción de la hormona tiroidea, la cual se compone de la prohormona tiroxina, llamada T4, hasta la forma activa triodotironina, llamada T3, las cuales dependen esencialmente del yodo. La hormona tiroidea es esencial para el desarrollo normal, el crecimiento, la diferenciación neuronal y la regulación metabólica en el organismo. Esta hormona se sintetiza a través de la ayudación de residuos de tirosina en la glicoproteína tiroglobulina. La hormona estimulante de la tiroides, o sea la TSH, actúa directamente sobre el receptor de TSH ubicado en la membrana basolateral de las células foliculares para que así éste regule la captación de yodo mediada por el transportador de yoduro. En el torrente sanguíneo, una pequeña cantidad de T3 y T4 permanecen libres, por lo que pasan la bicapa lípica de las membranas celulares y son absorbidas por las células. Pero por otro lado, el lado restante, la mayoría de T3 y T4 circulantes se unen a proteínas de transporte llamadas globulinas transportadoras de tiroxina, o también a la albúmina o a otras proteínas plasmáticas, la cual impide su difusión libre en las células del cuerpo, permitiendo una regulación de éstas. Pues cuando los niveles sanguíneos de T3 y T4 comienzan a disminuir, estas proteínas plasmáticas liberan T3 y T4 unidas y cruzan fácilmente la membrana de las células llenas. La liberación de T3 y T4 de la glándula tiroides está regulada por la hormona estimulante de la tiroides, llamada TSH. Por ejemplo, en el caso en que los niveles sanguíneos estén bajos de T3 y T4, se estimula la liberación de la hormona liberadora de tirotropina, llamada TRH, del hipotálamo, que provoca la secreción de TSH de la hipófisis, y a su vez, ésta estimula la glándula tiroides para que se secrete T3 y T4. Aún así, existe a veces un mal funcionamiento del sistema endocrino, donde se presenta el síndrome del hipotiroidismo, el cual es el resultado de una cantidad insuficiente de hormonas tiroides circulantes. Existen tres tipos de hipotiroidismo. En el hipotiroidismo primario, la glándula tiroides no funciona correctamente. En el secundario, la tiroides no presenta problemas, pero la glándula hipófisis no produce la hormona estimuladora de tiroides. Y en la tercera, afecta al hipotálamo, lo cual genera una reacción en cadena, que altera el funcionamiento tanto de la hipófisis como de la glándula tiroides. En el hipotiroidismo primario, debido a la falla de la glándula tiroides, los niveles de hormona tiroidea son bajos, y los niveles TSH son elevados, debido a la retroalimentación negativa del eje hipotálamo pituitario tiroideo. Dado que la hormona tiroidea afecta prácticamente a todos los sistemas de órganos, es obvio que esta enfermedad presenta una serie de signos y síntomas bien conocidos, como son, por ejemplo, el aumento de peso, a pesar de no tener un aumento en la ingesta calórica, La adrenérgica, también la reducción de la termogénesis, es la que reduce la temperatura corporal y se desarrolla la intolerancia al frío, menos sudoración y una piel seca. La actividad adrenérgica se reduce y puede aparecer una bradicardia y también se retrasan los movimientos, el habla y quizás el pensamiento. Desafortunadamente, muchos pacientes con hipotiroidismo son relativamente sintomáticos y los síntomas del hipotiroidismo se suelen confundir con quejas típicas, como lo pueden ser la piel, el cabello seco, estreñimiento, fatiga, entre otros. El tratamiento de reposición con T4 permite la curación en los adultos. No se necesita T3 porque se genera a nivel intracelular a partir del T4 administrado. Además, si se administrara T3, aumentaría su concentración en plasma hasta niveles no fisiológicos, lo cual estaría en contra de la homeostasis.